Música Entonces bueno, lo siguiente es otro mito, es que los veganos se descalcifican, por eso están tan flacos nuevamente. Los veganos no consumen suficiente calcio, es que en las fuentes vegetales casi no hay calcio, porque toda la vida nos han dicho que el calcio está ¿dónde? En la leche de la vaca, ¿no? Y pues no es cierto, en primer lugar porque consumir leche de vaca descalcifica, porque la leche de las vacas, bueno la leche de la vaca o de cualquier otro animal, en realidad no tiene lo suficientes enzimas digestivas para que nuestro cuerpo pueda procesarlo, por eso es que la mayor parte de la gente es intolerante, la lactosa incluso, pero aparte tiene diferentes sustancias la leche que no permite que el cuerpo lo absorba, y entonces en lugar de que estés consumiéndole y el cuerpo se quede con ello, así como lo consumes, así sale. Entonces ¿qué podríamos hacer para consumir suficiente calcio? Pues comer maíz, comer linaza, comer chía, ya ayer les mencionaba que la linaza y la chía tienen seis veces más calcio que la leche, por ejemplo. Entonces no tendríamos que estarnos preocupando por si vamos a tener huesos débiles por dejar de consumir yogur, o por dejar de consumir quesos, mejor pensemos en las razones de por qué no consumir yogur y quesos, ¿no? Como no sólo el hecho de que pues es la explotación para la población femenina de una especie y tenerlos todo el tiempo confinadas a condiciones de vida absolutamente terribles, sino el hecho de que por norma sanitaria está permitido que cualquier producto lácteo pueda tener un índice muy alto de pus, de hecho es un conteo a millones que dice que puedes tener 450 millones de unidades de pus por célula, eso en México. En otros países es un poco más, en otros países es un poco menos. Pero bueno, el punto es que por qué querríamos estar consumiendo pus, por qué querríamos estar consumiendo pues algo que en realidad no va a hacerle bien a nuestro cuerpo y que aparte pues le hace tanto daño a otro ser vivo. Entonces, bueno, si el problema es el calcio, ya saben, linaza y chía. Otra cosa que también dicen mucho es que los veganos tienen deficiencia de hierro y no es cierto tampoco, ¿por qué? Porque las principales fuentes de hierro son todas las cosas verdes, o sea, las espinacas, las acelgas y además este tipo de alimentos, las hojas, vienen adicionadas naturalmente con la vitamina K, que es la que nos ayuda a fijar el hierro junto con la vitamina C. Entonces, mientras más natural nosotros consumamos los alimentos, alimentos que nos da la tierra, más fácil es que podamos observar este tipo de micronutrientes. Otra cosa que nos dicen mucho es, no, es que necesitas consumir vitamina D, suplementarla, porque la vitamina D tampoco la puedes encontrar más que en animales y entonces pues vas a tener una deficiencia. Y no, tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque la vitamina D junto con la vitamina A la podemos encontrar y la podemos fijar con el sol y con diferentes alimentos que se encuentran en las raíces, por ejemplo, que tienen betacarotenos. Los betacarotenos son los que hacen en realidad que se fijen diferentes vitaminas y se encuentran en absolutamente todos los alimentos que sean de color naranja o de color rojo. Entonces es así de fácil. Mientras tengamos una alimentación que también sea variada en colores, no tendríamos por qué tener deficiencia de vitaminas. Otro de los mitos más populares es que comer vegano es muy caro. Ser vegano es para la gente hipster. Ser vegano es para los ricos, es para la gente que se puede dar el lujo de comer en colonias pescaras o no sé. Y bueno, yo siempre le digo a la gente, ah sí, y bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de plátano de 5 a 10 pesos? ¿Cuánto cuesta el kilo de arroz? ¿Cuánto cuesta el kilo de lentejas? Eso es muchísimo más barato que consumir carne. ¿Cuánto cuesta el kilo de carne? ¿Cuánto cuesta el kilo de pollo, el kilo de salmón, el kilo de pescado? Entonces en realidad si nos ponemos a hacer un balance económico, es muchísimo más barato llevar una alimentación basada en plantas. Quizás la única cosa que sea más cara es la variedad de nueces. Si consumimos, pues no sé, macadamia, cacahuates o yo qué sé. Pero también hay que ponderar un poco. No las consumimos a diario, las consumimos poco. Y siempre hay una forma de, pues, cambiar una por otra. O sea, no siempre podemos consumir leche de macadamia, ni siempre podemos consumir queso de nuez de la India, al menos que a veras si seamos ricos. Pero, ¿cuánto cuestan las semillas de girasol? O sea, son baratísimas, cuestan como 20 pesos. Bueno, no sé cuánto cuestan en Puebla, pero son muy baratas. Entonces, en realidad no hace falta tener que comprar siempre semillas caras. ¿Cuánto cuesta la ajonjolí? La ajonjolí es baratísima. Y la leche de ajonjolí es súper rica. Y es súper rica también en calcio. De hecho, una cucharadita de ajonjolí tiene todo el calcio que necesitamos para todo un día. Entonces, en realidad tampoco, esa parte de que es caro, pues en realidad, ¿quién lo dice? Dicen que es caro ser vegano, pues lo ha de decir la industria cárnica, yo creo, ¿no? Que se está dando cuenta que poco a poco van bajando sus ingresos, porque pues ahora consumimos también otro tipo de alimentos, ¿no? De hecho, los artículos que existen actualmente que dicen que las ollas transgénicas están pagados también por la industria ganadera. Entonces, también, siempre que les digan algún comentario para tirarles un poquito de tierra, porque, ah, pero es que tú, vegano, y les ponen estos mitos, pues fíjense quién lo dice, quién lo está escribiendo. Porque muchas veces quienes hacen estos artículos, pues son Pilgrims, o son Tyson, o estas empresas en realidad ganaderas y que se dedican a la explotación avícola de diferentes animales. Otro de los mitos, que ya ayer platicaba un poquito, ¿no? Que nos dicen, no, es que cuando la gente tiene una alimentación basada en plantas, se deprime. Y entonces puede llegar a tener suicidio o puede llegar a tener casos difíciles de neuropatías o de patologías mentales, etcétera. Y no, tampoco es cierto. O sea, por ahí circuló mucho en las redes, ayer les comentaba esto de que, no, que Robin Williams, que se murió y se suicidó, que porque era vegetariana, ¿no? Y de repente ese video se súper viralizó y ya nos condenaban a todos los veganos y todos los vegetarianos porque éramos personas deprimidas y no todos nos íbamos a morir en algún momento. Y pues no, no es cierto. Eso también es mala propaganda. ¿Por qué? Porque para que nuestro cuerpo genere suficientes endorfinas, lo único que hace falta, aparte de hacer actividad física, es consumir carbohidratos. Porque en los carbohidratos se encuentran las diferentes sustancias que necesitamos para que el cerebro produzca oxitocina, que es lo que hace que estemos felices y contentos. Y eso lo podemos encontrar en el plátano, en la cúrcuma, en el azafrán, en un chorro de alimentos dulces sobre todo, pero dulces naturales. Bueno, también dulces si es de cacao, si es chocolate, se vale, se vale estarse dando sus gustitos sin culpa. Chocolate amargo, bueno, chocolate semi amargo. Entonces tampoco eso es cierto. No nos va a dar la depresión, no, claro que no. Por el contrario, saber que llevas una vida basada en la bondad, una vida basada en la salud, en la empatía, te da la mayor satisfacción que puedas tener. Y es suficiente para que en ningún momento te llegues a sentir como que te pierdes de algo. No, claro que no, no te pierdes de nada. Y cuando te dicen los amigos mala onda, ay, pero ¿no se te antojan las carnitas? No, claro que no. Se me antoja ver contentos a vaca. Se me antoja ver felices a esos animales que pues son familia, que son amigos, que hay que vernos también, que compartimos este mismo, este mundo, que todos estamos en la misma canasta, de alguna manera, y que eso nos tiene que hacer felices, saber que podemos llevar nuestros sentimientos, nuestra empatía a otros seres vivos. Otro de los mitos de la alimentación basada en plantas, o de por qué se diferencia alimentación basada en plantas de vegano, muchas veces su alimentación vegana es la miel, por ejemplo. Es que mucha gente dice que su alimentación es basada en plantas, pero que sí consume bien, que porque la miel es necesaria para la salud del corazón, o que la miel es necesaria para la salud respiratoria, que porque se los recetó su médico naturista, que porque es muy bueno para la garganta en pildoritas que venden hasta en el metro de la Ciudad de México, o yo qué sé. Y no es cierto, tampoco la miel es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque para que tengamos una buena salud cardíaca, no necesitamos miel, necesitamos hacer actividad cardiovascular, y llevar una alimentación alcalina. Una alimentación alcalina simplemente quiere decir que no consumimos muchas grasas, que no consumimos alimentos que acidifican. ¿Y qué alimentos acidifican? Ah, pues todos esos alimentos provenientes de origen animal. Entonces, ¿cómo podemos tener una buena salud cardíaca? Pues simplemente no comas animales, y no comas miel, porque no hace falta tampoco hacerle daño a las comunidades de abejas, o estar dañando y matando a estas comunidades también de animales tan necesarios para tener biodiversidad, porque básicamente la abeja es el principio de la cadena alimenticia, ¿no? Son las que pulinizan, son las que llevan todos estos diferentes, pues todo lo que va saliendo de la bondad de las florecitas, a llevarlas a otros lugares para que tengamos una amplia variedad de cultivos. Por eso es que existe no solamente un tipo de zanahoria, sino, bueno, no sé si se han dado cuenta, yo apenas recientemente me di cuenta que hay zanahorias amarillas, moradas, naranjas, blancas y otros colores. Bueno, todo eso, esas variedades, es gracias a que las abejas, pues ayudan a hacer esta polinización. Y entonces, la gente que dice, no, pero es que la industria de las abejas es la que las cuida en realidad, porque ellos están al pendiente de que estén todo el tiempo vivas y que haya una gran cantidad de abejitas para que pueda haber miel. Pues no, también ese es un doble discurso, es un discurso que es falso, porque la verdad es que cuando a las abejas se les quita la miel, se les está quitando, pues, un alimento que es para ellas y que ellas produjeron para sí mismas y para la colmena. Y aparte de que ellas se quedan sin qué comer, pues tienen un periodo de vida muchísimo menor, naturalmente, porque se les quitó algo que era necesario para su supervivencia. Entonces, pues no, no hace falta consumir miel. No hace falta consumir miel tampoco para tener una buena salud respiratoria. Cuando, para tener una buena salud respiratoria o para hacer que nuestros pulmones estén fuertes, lo que necesitamos consumir es hierbas verdes, hierbas verdes como el perejil, como la espinaca, como la col, versa, o no sé cómo le dicen al kale en español, tiene un nombre muy raro, bueno, el kale, o bueno, cualquier otra cosa que pueda ser verde, todo eso ayuda a que tengamos... ¡Col rizada! ¡Col rizada! Gracias, gracias al compañero de Azul por gritar. ¡Col rizada! Bueno, el punto es que en todas estas hojitas verdes podemos encontrar lo que necesitamos para que tengamos una salud pulmonar, pues, adecuada. No hace falta la miel. ¿Qué pasa cuando me duele la garganta y entonces todo el mundo me dice, tómate miel con limón? No, no te tomas la miel con limón, por favor. Hazte un té de jengibre. Hazte un té de jengibre, hazte un té de cúrcuma, hazte un té con ajo, sí te vas a ver a rayos, pero te lo pasas así de volada, te tapas la nariz y luego te tomas un platanito o algo que te sepa muy rico, una nuecesita y listo. Y básicamente, creo que es hasta... Eso sí es el cliché de los veganos, creo que los veganos curamos todo con té de jengibre, pero es que es cierto, yo tengo no sé cuántos años sin enfermarme y cada vez que algo me duele, me tomo un té de jengibre y ya con eso, dos, tres días y listo. Entonces, la verdad es que no, no hace falta. ¿Por qué el jengibre es tan bueno? Porque ayuda a subir nuestras... Pues, ¿cómo se le dice esto? La barrera de la... Ay, se me fue la palabra. El sistema inmunológico. ¡Eso! Gracias. El sistema inmunológico. Muchas gracias. Así es, lo que ayuda es a subir el sistema inmunológico. Y entonces, en realidad, lo que queremos es estar suficientemente saludables para no enfermarnos. No que nos enfermemos y luego estar buscando y ahora que me tomo para que se me quiten todos los síntomas. Y entonces, nuevamente, ¿qué hace falta para no enfermarse? Pues, llevar una alimentación alcalina. Y los alimentos alcalinos, pues, son todos estos que se encuentran sobre todo en las cosas crudas, las frutas, las verduras, los germinados que ya les decía. Con eso podemos tener una alimentación alcalina. Porque el problema de cuando nuestro cuerpo está ácido es que las enfermedades, para que puedan desarrollarse, necesitan un ambiente, pues, ácido justamente. Y entonces, si nuestro estómago tiene tanto ácido gástrico que pueda ser como caldito de cultivo para ellas, pues, nos vamos a enfermar. En cambio, si tenemos un organismo alcalino, no hay forma de que nos enfermemos. Así estemos en contacto con gente que está enferma o así hayamos comido un alimento un poco pasado a perder sin querer o algo por el estilo, no tendríamos por qué enfermarnos. Entonces, pues, bueno, más o menos esos son los mitos que más se me ocurren. Si tienen algún otro y si quieren pasar al micrófono a platicarlo o hacer alguna pregunta o algo, pues, también podemos responder a algunas de estas cosas. No sé si fueron muchos, no sé si fueron pocos. Aparte, creo que ya casi se nos está acabando la feria, lo cual está muy triste porque está padrísimo este evento. Los felicito a todos, productores y consumidores por los que estamos aquí el día de hoy. Creo que está súper chido que podamos crear una comunidad de gente que estemos todos empatizando en favor de la salud, pero más que nada de la vida, de la justicia, por los derechos de los animales. Más que nada por pensar en que no somos dueños de este planeta, que lo compartimos. Y entonces, pues, bueno, yo me siento muy agradecida de estar aquí. Estoy muy contenta. Les doy las gracias también a Charlie y a todos los organizadores, a los compañeros activistas que están ahí atrás también. Y, pues, bueno, eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues, los invito a que pasen al micrófono. O si alguien tiene ganas de venir a contar un chiste o gritar caca en el micrófono, como ayer grite muchas veces caca, pues, también se vale. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu plática y mi duda es un poco extraña. Apenas tiene, yo creo, unos cinco meses que alguien me argumentaba que porque yo defendía la vida, pero seguía matando plantas. Y, digo, sí tiene algo de razón, ¿no? Pero eso me hizo investigar un poco y me encontré con que hay personas que deciden no matar la planta. Digo, tienen huertos, tienen su cebolla, por ejemplo, cortan la parte de la cebolla que se van a comer y pueden seguir cultivando a la planta. Entonces, de alguna forma, no estaríamos matando a la planta. ¿Algo que nos puedas compartir de eso? Gracias. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho decir justamente que cuando tienes una alimentación omnívora consumes cadáveres y cuando tienes una alimentación basada en plantas consumes alimentos vivos porque, de hecho, incluso si tú sacas la cebolla, esa misma cebolla que estás diciendo, la sacas de la tierra, le cortas el tallito, lo que sea, de todos modos los alimentos siguen teniendo un proceso de vida. Por eso es que nosotros vemos en el mercado o nos llevamos a casa el plátano amarillo o el mango que todavía está verde pero vemos cómo sigue transicionando su color porque todavía está vivo. Entonces, sigue teniendo como este crecimiento y justamente por eso es que es tan saludable para nosotros porque incluso al momento en que nos estamos comiendo el alimento pues sigue estando vivo. Por otro lado, también está esta parte de volver a los germinados que yo soy súper fan. Hagan sus germinados, por favor. De hecho, en mi canal tengo un video de cómo hacer tus germinados en casa. Es súper fácil. Vayan a verlo. Mi comercial. El canal se llama Polifacética. Está muy bonito ese video. Es una colaboración con otros compañeros veganos. Pero bueno, el punto es que los germinados son alimentos vivos. Te comes el germinado de lenteja o el germinado de fenogreco o de lo que se te ocurra hacerlo y todavía tiene la hojita, todavía tiene el tallito y así te lo estás comiendo. Y por ahí hay gente que dice no, pero entonces los veganos son peores porque se comen a alguien vivo, ¿no? Entonces yo creo que ya ese es el peor de los argumentos. Pero bueno, está muy padre tu comentario. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, chiste? Venga a gritar caca al micrófono. Es muy bonito. Caca. No, bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos y buen provecho. Los organizadores de Feria Vegana queremos hacer un reconocimiento a la maestra por la plática de ayer y la de hoy que estuvieron muy padres. Bueno, pues un gran aplauso y aunque sea por un ratito más pero la fiesta sigue musiquita, por favor. Chau. 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 Pues que. Chau.